José Darío Martínez, Chabuco Les contaré algo de su historia de vida en la cual hemos compartido momentos inolvidables Nació mi poesía como en las madrugadas de mi tierra Ardientes puras y majestuosas Mil versos ardientes y libres como el viento Cual astro fugaz del firmamento En la noche hermosa Porque el folclor de mi Valledupar Nacido en Valledupar, Colombia, la capital mundial del vallenato Hijo de Hugues Martínez, músico y protagonista del folclor vallenato Año 2002, Bogotá Bar La Bombonera Chabuco cantaba allí con su banda Con este tema de fondo abrían siempre la tendereta Como decía él Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida La tarima tenía no más de dos metros por uno con cincuenta Y no sé cómo, pero ahí se acomodaban Chabuco, Raulier Simpson con su batería Roberto Rosso con su bajo Arturo Amésquita con el teclado Giovanni Iguaran con su guitarra Y a veces se les unía Sergio Chaple con su saxofón Y Beto Murgas con su acordeón Ah, y ahora recordando También se unían Guzzi con su guitarra Y Nicolás de los Ríos No me pregunten cómo hacían para tocar Pero lo que sí les digo Es que era algo espectacular e inolvidable El propietario del bar Era Carlos Marín con su esposa en esa época Claudia Palacios Vengo de la tierra ¿Dónde está la vida? Vengo de allá arriba En el 2004 graba su primer disco como solista Morirme de amor En el 2011 lanza Clásicos Café La Bolsa En el 2013 graba su disco De ida y de ida y vuelta Abriendo un nuevo espacio Una fusión con el flamenco Ni camino que me quede Por andar Alguien me dijo ¿De dónde es usted? ¿Qué canta tan bonito esa palabra? Si es tan amable toquelo otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Hoy recuerdo de mi pueblo En el 2018 lanza su disco En el 2015 encuentro Con la participación de Alejandro Sanz La luna alumbraba La luna alumbraba Brillaban las gotas De agua en una flor Arriba de las estrellas ¿Dónde está el reino de Dios? En el 2020 Allá quisiera estar yo Y en su última producción Para no acordarme de ella Chabujo viaja a la mano Arriba de las estrellas ¿Dónde está el reino de Dios? Graba con Cucurucho Valdés Allá quisiera estar yo Horacio el Negro Hernández Su disco Chabujo en la mano Pero como no estoy allá Ando vagando por la vida Como un errante golondrina Que nadie sabe a dónde va Pero como no estoy allá Ando vagando por la vida Como un errante golondrina Que nadie sabe a dónde va A dónde va A dónde va Dices que te hago sufrir Como pa' todo hay remedio Mi vida me voy muy lejos A donde no sepas de mí Dices que te hago sufrir Como pa' todo hay remedio Mi vida me voy muy lejos A donde no sepas de mí Y como tú dices que yo Es la ciudad donde más se ríe Es la ciudad donde más se ama Y si no lo quieres creer Ven todos mis A conocer la banda Hay que cambiar muchas cosas Agua Que no sepas de mí Agua Que no sepas de mí Y si no hay No hay ¡Vilá, va, va! Cuando el guatamuri se crece Hace de indipación se calma Cuando el guatamuri se crece Hace de indipación se calma Tienes que entrar. 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 Gracias Chabuco por tu amistad y por tu arte musical, sé que vendrán cosas buenas muy pronto, sigue adelante. Un bolero azul, que no sea tan común, infinito como el mar, entregado para amar, como cada noche tú, un bolero azul, como la estrella del sur. Transparente emocional, ideal para soñar.